Primero con mucha felicidad, vemos aquí un aula colmada, siempre la Facultad de Humanas recibe una gran cantidad de estudiantes, lo sabemos esto por los datos estadísticos de nuestra institución. En este caso, alguna de las carreras más significativas, por caso de psicopedagogía, que siempre tiene un alto número de inscriptos. En los otros actos también vamos a estar revisando un poco la afluencia de público en relación con abogacía, educación física, y también son carreras generalmente que convocan a mucho público, también trabajo social durante el día de mañana. Así que la Facultad, como todos los años, se prepara de la mejor manera, con toda la predisposición y el trabajo colaborativo en equipo para acompañar a los chicos en estos primeros pasos en la institución, donde sabemos que radicalmente cambia su forma de vida. La mayor parte de ellos provienen de la finalización del ciclo de la escuela secundaria, y en ese sentido, comenzar a transitar la universidad requiere de un acompañamiento muy marcado y la Facultad se ha preparado, por supuesto, como todos los años para eso. ¿Son muchas las expectativas entonces para este nuevo año? Por supuesto, sí, siempre las expectativas son muchas, y no solo en lo que se refiere al ingreso, sino también en el acompañamiento y en el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el egreso, fundamentalmente. Nuestra Facultad está transitando en este momento un proceso de revisión que no se origina únicamente en el macro proceso institucional de la innovación y del mejoramiento curricular, la revisión de los planes de estudios, sino también en lo que tiene que ver con la acreditación de alguna de sus carreras. Tuvimos el año pasado el proceso de enfermería que culminó exitosamente, este año estamos culminando, ya ahora hemos recibido el informe de la Coneau en relación con la carrera de abogacía, así que estamos trabajando en las observaciones que se han realizado, y eso nos lleva también a pensar nuestros procesos institucionales en relación con el egreso, así que no solo con el ingreso, sino también con el acompañamiento y todo lo que se puede hacer en relación con la finalización exitosa del tránsito por la universidad. ¡Gracias!